Los más pequeños de la casa podrán disfrutar estos días de Iberocio 2016. Más de 50 talleres y un sinfín de actividades componen esta edición. Tenemos la oportunidad un año más de inaugurar sin duda la feria más movida de todas las que tenemos en la institución ferial de Bajo, que es Iberocio 2016. Estamos ya en la vigésima sexta edición de una feria que intenta cumplir varios objetivos. El primero de ellos sin duda es tener un espacio de ocio y por lo tanto que en estas fechas en las que los chavales, los chicos, las chicas tienen más tiempo libre porque no tienen jornada escolar, pues tengan la oportunidad en Bajo, además de todo lo que hay en la propia ciudad, desde los espacios del mercado navideño, divertilandia, en cada una de las barriadas, esos espacios que hay, pues concentrarnos en un lugar donde se les pueda, por lo tanto, dar un espacio de diversión. Pero no solo queremos dar ese espacio de diversión, sino que queremos también intentar afrontar alguna serie de valores que son importantes a través de la diversión. Hemos incrementado la parte de apoyo a los más pequeñitos. De hecho, hay hasta una tirolina porque a los más pequeños les daba cierta envidia que, pues la tirolina que, gracias al ejército español, pues se utiliza en esa zona de diversión, solo para los mayores, pues hay una tirolina para niños de 1 a 3 años, 1 a 4. Desde 1 hasta 3 se pueden tirar por esa nueva zona, donde hemos incrementado también con 15 monitores más ese espacio para los más pequeñitos y con la zona de los hinchables donde se lo pueden pasar genial. Me tocó hoy el honor de inaugurar la feria con el alcalde, pero realmente cuando asumí la delegación el trabajo ya estaba hecho. Agradecerle a mi compañera María José Solana por la gestión que durante este tiempo ha realizado y al equipo que está trabajando en IFEBA para que día a día ferias como esta sean posibles, especialmente a Jesús, que es el director de esta feria. Y esta feria es especial por el público al que va dirigido y por las fechas en las que estamos. En las fechas navideñas lo más importante son nuestros niños, nuestros adolescentes. Y bueno, una feria de estas características en la cual aprendes, te diviertes, juegas y conoces, experimentas. Es que hay un poquito de todo, porque los talleres, ya los podréis ir viendo, son de lo más variopinto. Desde lápices en trendés, robótica, consolas vintage, para que los niños jueguen con las consolas que nosotros jugábamos hace 30 años, esas primeras consolas. Y bueno, invitar a todos nuestros ciudadanos y evidentemente a toda la región y nuestros vecinos portugueses que durante estos cinco días que va a estar aquí la feria, pues se pasen a experimentar y a divertirse en familiar. Y bueno, invitar a todos nuestros ciudadanos. Y invitarse concretamente es el segundo año. Nos llamaron el año pasado, que era el 25 aniversario de ellos. Me hizo mucha ilusión, porque imagino que como tú y como todos de pequeños hemos venido en algún momento con nuestros padres. Y aquí estamos con videojuegos clásicos de los 80, 70 incluso algunos, para los niños de hoy día. Que es alucinante verles la cara, por cierto. La mayoría, los mandos que había antiguamente, tenían dos botones. El sal del disparo y aún así te preguntan. Tú le das un mando de una Play de la nueva que tiene un montón de botones y lo pillan muy rápido. Y es, y este es Fageba y este no sé qué. Pero les gusta un montón y se quedan ahí sorprendidos por el tipo de gráfico que tienen. Tienen en cuenta que es algo que no han vivido. Como mucho, algún padre que se acerca con ellos aquí al stand y tal. Me dice, ay, pues le he puesto a mi hijo el otro día a jugar al Super Mario de la Super Nintendo. No hay cosas así.